Hora del recap ¿no? Hola amigos ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón, bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent, el día de hoy les traigo el vídeo de recap de todo lo que vivimos el día de hoy en el Palacio de Hierro de Polanco, estoy aquí con Mr. Félix. Y estoy muy feliz de estar por acá en el segundo recap y está aquí la persona más importante de todas, Cintia. Hola, yo estoy muy feliz de estar viendo mis compras, pero sí, la segunda vez que hicimos esto, el vlog ahora va a estar en mi canal. Sí, porque acordamos que cuando hiciéramos este tipo de dinámicas, uno y uno ¿no? Y uno y uno, entonces el vlog ya va a estar arriba, si sí, va a estar el link aquí arriba, espero. Allá arriba. Llegamos aquí al Palacio de Hierro y empezamos con nuestra compra obligada en Atelier Colón. O sea, que era lo que ya teníamos pensado. Sí, sí, sí. Bueno, pues, como ustedes saben, nosotros, a nosotros nos gusta muchísimo la casa de Atelier Colón, pero también parte del amor que tenemos por Atelier Colón es un poco, o mucho también, es Luis. Y que ya hemos hablado de él, ¿no? En el, en el, en el, en el recap pasado y en el vlog pasado. Así es, así es. Un cuate a todo dar. Y, bueno, él nos había mandado muchísimas muestras y yo ya tenía pensado, porque yo no había comprado ninguna, yo sé que tú habías comprado tres o dos de Atelier Colón. Sí, yo compré Mosque Imperial y compré Utsafir. Utsafir, entonces yo también quería, pues, unirme a la fiesta, ¿no? Pues, claro. Ya les digo así. Únete a la fiesta es como una canción muy vieja, ¿no? Es la esposa de Derbez, ¿no? Sí. There you go. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Camellia, siempre se llama el nombre, Camellia Interprice. Inter... Inter... Interprice. Interprice. Interprice, 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 sí, exacto. Ya está abierta la botella. Porque resulta que en la compra de 30 mililitros de cualquier fragancia, de Atelier Colón, te regalan un, una funda de cuero, como esa que pueden ver en sus pantallas, que en este caso, obviamente, te la graban y en este caso dice, pues, Mr. Félix, ¿no? Exacto, que está padrísima y aparte, Atelier Colón tiene dos colecciones, ¿no? Sí. Y estas las que tienen, la botella, ve mis dedos dicen todos ahí. Sí. Pero estas las que tienen las botellas como, eh... Como metálicas, ¿no? Como metálicas, que tú también compraste una metálica. Sí, 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 ahorita les he dicho. Son las que tienen esa peculiaridad, ¿no? Además son, si te fijas, y estaría bueno que lo probaran, amigos, todas las que tienen este tema metálico son más profundas, más pesadas, más densas. Para empezar, chequen el detalle de la botella, súper, o sea, minimalista, si quieren. Son 30 ml. Son 30 ml, minimalista, pero el cap está envuelto en cuero, la botella es metálica y aquí viene el nombre, ¿no? Espero lo pueden ver ahí, ¿no? Si no, tú lo agarras a todos les haces eso. Sí, yo hago eso. Si me va a estar abajo para ti. ¡Chambeale, güey! ¡Chambeale! Porque, pues, tiene la flor de camellia. Sí. Muy presente. Y en la base tienen lo que llaman Gajac Wood. Así es, la madera de Gajac. La madera de Gajac. Entonces, fíjate que los anuncios, bueno, los anuncios para la postal y eso parece que es un poco más como de mujer. Sí. Pero, o sea, Cintia, ¿tú probaste este? Totalmente. Lo probé varios días. Tuvimos una época aquí en la Ciudad de México que hubo mucho calor. Cañón. Y lo probé en la noche después de bañarme cuando ya estaba haciendo frío y, o sea. Cañón, ¿no? Cañón, ¿no? Y la duración. Esto es lo que quiero como también súper resaltar de algunas fragancias que son nicho, que piensan que no te duran mucho. Pero este es justo, justo por esa madera. O sea, creo que hace ese combo perfecto para que te dure en mi piel, que yo siempre les he dicho, me cuesta mucho trabajo que me dure muchas horas, siete horas seguras. Entonces, a ustedes o no sé, a Mr. Félix seguro le va a durar más que allá. Claro, siete horas seguras. Y aparte está padre porque, o sea, ella lo usó y le quedó súper bien. Yo usé una muestra y también me quedó súper bien. Entonces, creo que está en el centro perfecto. En el centro, exacto. Sí, como de uniseges. Uniseges. Y de hecho, de las que tenías, platicamos que de las que tenías pensadas comprar, esa es la más nichosa. Inventamos un término que se llama el término nichoso. Seguramente, si Eduardo está viendo esto, va a decir, estos güeyes, qué pedo. Queriendo decir, es lo más, digamos, raro, complejo, ¿no? Complejo. Sobre todo Atelier Cologne, pues es una casa que tiende a hacer muchas cosas frescas, muy fáciles de entender. Exacto. Yo creo que lo que más se destaca a Atelier Cologne son lo que le llaman las freshies. Tus años sanguíneos, tus clementa en California, la treflepleur. Incluso Mosque Imperial tiene súper fresquita, muy buena. Les dejo por aquí también el video de mi reseña de Mosque Imperial. Ah, sí, vayan a verlo. Y yo me compré, obviamente, porque yo, siendo yo, me compré Gold Leather. Híjole, un perfume complicado, ¿eh? Complicado, complejo, difícil, pero al final del día, increíble. Y de nuevo, la botella es color plateado. Exacto. Me puedes... Por supuesto, por supuesto. Y está padrísimo esto. Ahora, ¿qué tiene esta fragancia? Esta fragancia tiene cuero. Es un acorde de cuero con oud, pero sobre todo es un tema súper alicorado. Al principio la salida es súper alicorada, con una parte frutal de ciruela que está delicioso. Y bastante complejo, bastante retador. De hecho, creo que es un perfume este, a diferencia de tal vez oud zafir. Este sí no se lo recomiendo a comprar a ciegas. No, para nada, para nada. Incluso Luis, yo le pregunté a Luis cuál es el que menos le gusta y me dijo que este. Y no sé porque no le guste, pero es el que más... O sea, que es difícil usar, es muy difícil usar. Este es de los perfumes que si tú no tienes la personalidad, el perfume te va a usar a ti. Totalmente. Y hay perfumes así, como Gucci Guilty Absolute, como, híjole, muchísimos otros. Yo voy por mi segunda compra de Teler Colón. Y esta es una compra especial. Y esta es una compra muy especial. Le compré un perfume a mi novia porque después de oler las muestritas, a ella le gustan los perfumes como muy dulces, ¿no? Como gourmandish. Y le voy a probar Vanilla Incensee. Fue la primera que probó de las muestras. Y dijo, ahí está. Esta quiero. O sea, ya no me enseñes mal. Esa es la que a mí me gustó. Y bueno, le compré este Vanilla Incensee a Abril. Ese sí no lo vamos a abrir. Ese sí no lo vamos a abrir porque es para ella. Y aparte, para ese momento, pues ya le voy a dar este... Para ese momento sí, ya sí. Sí, para ese momento ya tienes esto. Tú a Abril, o sea, si tú estás viendo este video que según estás viendo, bueno, pues ya tienes ahí tu fundita que dice Abril con un corazón. Porque tú eres el corazón de mi vida. Y sí, entonces esta es tuya. Y estoy muy feliz. Y aparte, suele pasar o suele ser que estas fragancias, las que son de la colección como, vamos a llamarles, brillante, ya traen una funda. Así es, así es. Pero no importa cuáles compras, Luis te va a regalar una de estas. Así es. Entonces tengo la que ya viene adentro y me regalaron otra fundita. Así es. Que también dice Mr. Félix, que es la que voy a utilizar para Orange Sanguíne. Que es lo mismo que tú también hiciste con tu compra, ¿no? Exactamente, justamente. La vez pasada compré Wood Zafir y me regaló la fundita naranja. Y adicional a la que venía. Adicional a la que venía de Wood Zafir. Y otra cosa importante que sucedió el día de hoy es que nuestro amigo Samuel Quesada nos acompañó. Samuel es un suscriptor nuestro. Sí, sí, sí. Y nos acompañó el día de hoy para vivir un poco de la experiencia de compra en Atelier y nos acompañó todo el día, ¿no? Claro, claro. Se puso de acuerdo contigo y fue como, oigan, pues quiero vivir un día con ustedes. Sí, sí. Porque la verdad es que está padre que él haya ido, que hemos tenido otra opinión. Él también es muy conocido de los perfumes, también colecciona. Entonces estuvo muy padre escuchar su opinión. Él no conocía Atelier. Se llevó una. Se llevó un kit. Se llevó un kit de Clemente en California, ¿no? Así es, así es. Con unos Dickens de 10 mililitros, ¿no? Sí, sí, a un super precio. Super precio. No lo podemos repetir más. Please vengan aquí a Palacio Hierro de Polanco, por favor. Atelier Colón con Luis. Y después de ahí nos fuimos. Se nos olvidó mencionar algo muy importante. Lo de Bentley Bath. En mi mochila me traje el día de hoy dos fragancias para que Mr. Félix probara. Exacto. Porque es costumbre nuestra que nos prestamos como perfumes o traemos botellas para que el otro huela. Exacto. Entonces, él trajo Bentley for Men Intense, que sorprendente es un perfume que he escuchado. Pero todas partes lo han anunciado, anunciado, todas partes lo han dicho, pero nunca había tenido hecho antes de probarla. Entonces, él me trajo ese perfume, me lo atomizó aquí. Y la verdad, seamos honestos, o sea, teniendo unas fragancias mucho más fuertes, como que sí me dio el la opaco, pero por lo que cuesta ese perfume y la salida que te da, creo que vale mucho la pena. Sí, sí, totalmente. O sea, si ustedes están en un budget, pero quieren una fragancia como oscura, perfecta para climas invernales, fríos. Claro. Neta, no se pueden equivocar con eso. Pues denle una oportunidad a esta. Por algo está en boca de todos, por algo yo creo que ha sido, hoy leí justamente un comentario de alguien en un grupo de Facebook que decía que todos los reseñadores, pues no es como que nos pusimos de acuerdo, pero todos hablamos muy bien de esta fragancia y es por algo. Y yo te traje, va de Zoologist, este decant que me regaló My Saint Journey, porque era una fragancia que tenía muchas ganas de usar, que en mi piel quedó genial. Ok. Realmente, cuando yo usé este perfume, la parte frutal salía más que la parte rosa. ¿Se la enseñaste a Cintia? Sí, 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 sí. ¿Y tú qué piensas? Totalmente brusca a él. Brusca. A lo que él es. Por eso me gustó. Brusca. Es un decant oficial de Zoologist, porque aquí tiene el este. Me queda muy poquito y quiero regalar este kachiti guau o gracias este yo ya lo sé aunque me encantó yo me voy a comprar de night slash ok pero quiero que tú la uses este hay lo que queda en una malese deseo y pero pues espero que se Bentley as- un día claro que sé que es un poquito pero de no 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 está bien muchas gracias muchas gracias de verdad hay que estarán en el a voh si nos fuimos al lavó y qué cosa tan increíble nos dieron una un repaso por 18 18 perfumes que tienen el agua y nos quedamos con unos perfumes que son increíbles o sea de entrada la construcción del perfume es les va a volar la cabeza es distinta a lo que han probado total absolutamente el aroma en sí es bastante propositivo la presentación me encantó las botellas como lo van a ver en el blog que tienen que tienen esa como etiqueta como si fuera de algún tipo de solvente para uso de laboratorio entonces a mí lo que es presentación y lo que es el aroma se me hicieron soberbios quiero darle gracias a César que fue la persona que nos atendió a todo dar a todo dar se portó muy amable con nosotros este no es con todos los perfumes una cata privada porque nada más éramos nosotros en realidad y aparte muy específicos los aromas o sea vas a ver el nombre lo vas a oler y te vas a acordar hasta de la ubicación en la que estaba ya cuando vean el blog cuando vean el blog y lo estén bueno ustedes que lo estén oliendo se van a acordar a este es el que estaba en medio este es el que estaba al final porque los tienen estratégicamente y obviamente es como mucho marketing acomodado exacto y justamente qué bueno que lo mencionas porque olimos todos los 18 perfumes en un plan de lo más leve lo más digamos ligero hasta lo más pesado hasta lo más oscuro tienen pues bergamot 22 no que es una una fragancia súper fresca tiene una de rosa que está increíble jazmín jazmín tienen una que se llama another 13 another 13 que está muy rara no está muy rara ya lo verán en el blog pero bueno básicamente la voz pone en sus nombres son de sus nombres de perfumes neroli 36 exacto es el nombre del ingrediente primordial en la fragancia en la composición más el número que es el número de notas que tiene el perfume exacto y esto está padrísimo yo tuve dos que me gustaron muchísimo ok que santal 33 y se van a decir es que es la que todo mundo conoce bueno a mí me gustó o sea si me hubieran dicho o no me hubieran dicho que era la más vendida lo que me ha gustado de todas maneras a mí la que más me gustó es esta que se llama patchouli 24 súper oscura súper pesada ahumadísisísima humo huele a humo humo la que más me gustó fue esta que es ylang 49 una flor que se parece un poquito es un poquito como como nardo poquito como nardo como pareciera un pétalo grueso exacto que puedes como si pudieras morderlo y me encantó también es por ese tema de como algo alternativo a la rosa y la de patchouli cuando tú me la mostraste por primera vez yo dije a qué raro que te guste esto pero pasaron 10 segundos 20 segundos y la parte del humo la parte de la madera quemada y fue como que ya entendí por qué te gustó esto sí 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 es que esto es increíble increíble también césar este me preguntó como y cuáles son las que más te gustaron y fue como ylang y santal entonces me dio las muestras también le dio a cintia también me dio la que más me gustó muchas gracias a ti te dio muestra patchouli me dio patchouli entonces está padrísimo me dijo que era la última que quedaba de santal entonces estoy muy feliz por eso y luego cintia nos dijo oigan prueben el gelcito este porque tenían como un gel como sanitizante el sanitizante este que era el gel antibacterial tenía todo el tema igual también del helabo y entonces como santalesco entonces sabes que eso nos olvidó probé voice of the snake voice of snake sé que la fragancia que más te gusta de todo el mundo es la fragancia que más me gusta de la línea o sea de entrada de la línea del jardín del alquimista fíjate que después de haber olido gucci guilty absolute ya no me hace poncho tan fuerte porque ya tenía esa referencia pero me gustó creo que un poquito más voice of the snake porque tiene una tema y como de abatonca como como dulces son al fondo no así es así es que le da no sé a mí me gustó un poquito más ok perfecto pero uno que se llama last day of summer ajá que también me gustó mucho y así también me gustó me encantó de ella nos íbamos ya no sé ya fue como ya ya estuvo no sé qué y después nos dice o sam oye ya probaron la línea privada de hermenegildo seña que se llama essenza que se hermenegildo seña y este perfume se llama iris florentín iris o sea iris florentino esta de la de cardamomo de cada uno de cada uno de los deseados no sé cuál es más como algo cardamomo sí vamos a ponerlo aquí abajo si vamos a ponerle vamos aquí en la cara de felix va a salir el nombre no este perfume quiero comprarlo en serio está me fascinó me encantó este perfume yo creo que si tuviera que rankear los perfumes que más me gustan para los que compré este yo creo que fue el que más me gustó me fascinó este también a mí no que se llamaba uno que se llama como indonesian indonesian oud muy buen oud por cierto muy buen oud es uno bien amable pero fresco a la vez exacto o sea bastante bueno bastante muy afable yo olí italian bergamot y yo quedé enamorados de italian bergamot es un perfume que necesito en mi vida o sea me voló la cabeza y pues lástima que no tenían muestras lástima canta bueno nada más la del iris es que se olvidó también fuimos a bueno no fuimos problema como people olimos una que era una como de las fuerzas que se pegaban ese perfume es la historia de que cuando todo con una pareja se complementa y como que ambas partes son o sea por ejemplo mi novia yo que ambos somos músicos y tocamos en la misma banda entonces es un perfume que representa ese ese bond ese enlace que hay entre una pareja que tiene unos gustos similares y que tiene actitudes similares sí me voló a la cabeza me gustó muchísimo sí como que esa parte de me recordó un poco la historia de hambre en mi que es como las dos partes no exhalaba y la bestia aquí también son como dos partes que se complementan que en teoría se lo ponen los dos pero por el ph de hombre y mujer vuelen distinto pero vuelen distinto pero igual los matices diferentes y después ya nos íbamos ahora sí ya dijimos saben que let's call it a night ya estoy viejito quiero mi chocolate caliente y tengo una sed cañona del agua les dije oigan me acompañan rapidísimo a acuadiparma y pues llegamos a acuadiparma y resulta lo primero resulta que es la única boutique en latinoamérica de acuadiparma exacto porque hay como stands pero no una tienda física en la que entras y tienes como una boutique como sale te sientas y te muestran entras y está todo perfectamente bien arreglado con una les voy a dejar una foto acá por acá entonces vamos el picture in picture del vídeo sí 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 tomé una fotografía de la entrada con una especie de pirámide una especie de cómo se llama como como repisa en forma de pirámide forma de triángulo donde están atascada de botellitas de agra de colonia clásica entonces se ve increíble te cuentan también la historia de cómo es que nació el tema de el fundador de acuadiparma bueno él era sastre y pues aromatizaba sus sombreros y su ropa entonces la gente fascinada por el olor empezó a decirle oye véndeme ese perfume porque porque me encantó y así fue como pues nació y sorprendentemente esa colonia de 1906 fue la que más nos gustó sí honestamente estaba yo a punto de comprar y cero esta percepción de que es el viejito y no sé qué o sea cero desde luego es un perfume que te recuerda a un agua de colonia exacto como una colonia una construcción de colonia clásica cítricos flores blancas exacto pero pero de un puntito de un puntito como dulce no me dio un punto por lo menos en mi piel me dio un tono como dulce muy rico perfecta para para mí sería un don riche en un domingo así de no tengo nada más que hacer no tengo nada más que ponerme no me quiero poner bat no un punto me pongo acuadiparma con la clásica yo no tengo problema me lo iba a comprar pero apareció aquí y me compré pico de amalfi en un kit a un precio increíble increíble me permite les voy a mostrar lo que contiene este equipo no para empezar la presentación participó de amalfi está cañona si está buenísima bueno pues aquí está la fragancia en 75 mililitros esta clase de insisto 75 mililitros son lo que uno debe comprar cuando 75 mililitros de tamaño perfecto perfecto pero no nada más es eso viene tu gel de ducha o sea se pueden meter a bañar con esto y oler súper padre es el combo sacar exacto el combo porque justamente como lo dijo míster félix en el vídeo pasado en el blog pasado reforzar la fragancia tu fragancia con tu gel de ducha te metes a bañar con esto y empiezas a oler una sensación ya de higo en este caso no y lo refuerzas y te hidratas la piel porque hidratarse la piel es de sabios te hidratas la piel con la crema con estas hecho exacto y aparte la señora claudia la que nos atendió muy amable yo le pedí unas muestras porque éste no había oído ninguna de la bluma y terreno había oído las de single ingredients y nos dio aquí varias muestras mandorlo de sicilia esa es una belleza ya hablaré de ella chifrezo de toscana arancha de capri que también lo limos es una naranja cítricos jugosos naranjas mandarinas exacto y por último bergamoto de calabria que rica también de calabria de calabria no pero la verdad es que muy padre que tú te has comprado la fragancia de pico de amel estoy a punto así de comprarlas incluso yo me puse cuercha que es un perfume que yo había olido en blotter ok que no me ha gustado honestamente cuando fui a saxo por volar no que no me ha gustado pero se me hizo como equis ok y le pregunté a la chava cuál es el perfume que más te gusta de todo no sé si los análisis ahí están raras no pero fue como prueba la en piel entonces la probé en piel y me gustó un poquito más que cuando la probé en blotter no sé si me gustó más que vaniglia o que incluso fico de amalfi o colonia me gusta un poquito más que cuando lo leí en papel y luego llegamos para acá y luego ya venimos para acá nos despedimos de sam que estuvo increíble muchas mucho gusto en conocerte y uno y uno muchísimas gracias por todo gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este viaje el día de hoy tenemos aquí un perfume que yo creo que tú pruebes tú ya sabes cuál es porque tú me lo pediste ok ok venga y tú también para mí pero yo no sé cuál es wow miren nada más esta botella siempre me había causado mucho tema porque esta pequeña curvatura entonces yo no sabía qué tan estable es pero entonces quiero que pruebes este perfume porque a mí siempre se me ha hecho un buen perfume como para digamos alguien que se viste como de traje todos los días no trabaja como en en el derecho en la abogacía perfecto pues vamos a aplicarlos sí sí también creo que piense interés en este momento el perfume del abogado sí eso es lo que yo pienso hice un vídeo para james en un giveaway hace mucho tiempo y lo llamé si las canciones fueran fragancias y esa yo puse que era la canción de james bond de this is the end hold your bread and counterten the adela que se me fue el nombre sky full entonces yo dije que esta fragancia pues está pimienta 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 la palabra es sobrio la palabra es la palabra la palabra es sobrio es un perfume sobrio es un perfume neutro con personalidad no neutro limpio como prada exacto es un neutro con personalidad esa es una muy buena manera exacto es como neutro brangana cacho no o sea si está bien te puedo sonreír pero por dentro te estoy analizando cañón cuando yo le fui a este perfume por primera vez en santa fe en la boutique de fragamos santa fe lo li y le dije a un cuate oye tienes que comprar esto si quieres estar con la chava que buscas esta cosa se me hizo como además está sexy manly no sé a mí me gusta mucho este lo uso como blanco y negro y pues sí y dura mucho y dura mucho si esto se te va a pegar en la piel pero yo he cometido el error de sobre aplicarme y vas en un salón de clases y si me y la gente se me echó yemen vete sí vamos nada más te quiero mostrar ese perfume ok afortunadamente méxico no está descontinuado porque lo pueden encontrar todavía en en los grupos de perfumería así es y y lo encuentran un precio barato o sea relativamente barato fragamos una casa que sea como muy cara pero yo tengo un perfume no lo voy a decir no voy a decir es lo que voy a decir ok voy a cerrar los ojos ahorita ok y tú vas a hacer aquí todo no voy a mostrar la fragancia voy a poner mi brazo te voy a atomizar estamos hablando de este perfume ok en esta zona de acá mi zona blanquita perfecto no tengo nada entonces en la zona blandita en la piel de pollo este es el perfume ok échala bien nada más ok quiero que pruebes y quita la botella no quiero ver está guardado ya para los ojos ya está como raro tiene como cuero no se parece como hombre léder es hombre léder te gustó sí o sea yo no soy tan fan del cuero ok no es mi nota como favorita políticamente la chamarra que trae cintia me podría oler a eso pero no creo que tiene solo cuero obviamente no sólo cuero pero viene acompañado como de algo está más o menos bien sí sí está súper súper bien de hecho me da mucho gusto que hayas nombrado hombre léder si te si te digo unas notas más pues ya vas a entender un poquito más no es azafrán y caramelo caramelo eso era eso era tenía algo el cuero que lo hacía como dulzón como funky como algo exacto muy usable porque el cuero pues es bastante prominente aquí pero en la parte de caramelo la podrías utilizar claro claro yo podría utilizar esta fragancia sabes te pones una chamarra de cuero y no es un gucci guilt absoluto que no que te mata es un cuero que qué pensarías que es diseñador o nicho creo que es un perfume de una como colección privada de alguien yo lo vería como como le llaman designer luxury eso es lo que yo yo la pondría si yo tuviera una supongamos que voy a tener una marca de perfumes en este perfume donde lo quieras poner yo lo metería ahí ok bueno pues te voy a enseñar yo si quiero saber con ustedes zara true leather una una fragancia no es esta esta es de zara? si si no manches estoy impresionado con zara entonces de repente hay que mostrar algunas cosas interesantes de zara pero osea si yo tengo true leather y hombre leather yo si te puedo decir cual es cual pero si es un perfume muy tough es un perfume muy de ustedes si es un perfume muy de nosotros hice un video para peter herald y lifestyle en donde hablamos de los cinco cueros o cinco cueros muy buenos si si yo hubiera tenido esa fragancia a mi exposición lo hubiera puesto en el ranking pues esto es true leather de zara y quería que lo olieras tú porque tú tienes hombre leather es una fragancia que me gusta osea me gusta usarla osea es una fragancia que disfruto este es un cuero que podría usar como opción para empezar económica para empezar a entender el tema del cuero es una gran si si para empezar a entender el cuero eso es un esta super cool cuantos cuesta? 400 pesos 20 dolares 20 bucks la botella esta bonita esta pesada esta super padre la botella gracias por enseñármela esta padre no? si 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 bueno pues esto es true leather y pues bueno eso es todo pues eso fue el recap ojala les haya gustado si ojala no olviden ver el blog no por favor vayan al canal de mister feliz donde va a estar el blog de todo lo que pasó el día de hoy con cosas chuscas con este caras graciosas y con todo el proceso que vivimos el día de hoy voy a revisar que eso si agraban pues bueno eso fue todo por el día de hoy vayan a seguir a este gran personaje a mi buen amigo muchas gracias mister felix está como mister felix en youtube y mister felix para fam en instagram exacto y por favor también vayan a seguir a mi novia que es cintia arias que está como cintia distorsion en instagram muy bien estamos haciendo labor para que abra su canal de youtube porque me parece que tiene una nariz muy buena mucha labor les hace falta mucha labor porque yo he visto a estos dos señores trabajar y es mucho trabajo cámaras luces es muchísimo trabajo pero sigan intentando muchas gracias pero muchísimas gracias bueno pues vamos a despedirnos no muchas gracias por haber este dedicado su tarde no a esto es algo que nos gusta mucho está muy estuvo muy padre me encantó leerle la voz tú ya lo habías olvidado pero yo no sabía no fue algo como totalmente nuevo me encantó saltar 33 está en mi en mi top en tu bylist y si y creo que se ven unos videos nuevos buenos de unas catas por ahí no vienen videos interesantes se viene bastante interesante el proyecto si muchísimas gracias félix por estar por acá vayan a ver el blog ya es ustedes vayan a ver el blog muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy ojalá se hayan podido quedar la longitud del video sí creo que es un video un poco más largo de lo que tú sueles subir sí pero pero ojalá se hayan quedado las opciones que se hayan quedado realmente las apreciamos porque pues si no como lo comentaba cintia o sea estar acá y hacer el video no es una chamba sí y lo hacemos por nosotros pero también lo hacemos por ustedes así es para que también ustedes nos acompañen en este pues en el camino así es nada más Luis Martínez de Atelier Colón igual muchísimas gracias por todo el día de hoy César del Labo César muchísimas gracias Claudia de Acua y Parma Claudia de Acua y Parma muchísimas gracias por todo esto y pues bueno amigos recuerden que me pueden seguir en Instagram en arroba primal.cent vayan a seguir a este genio Mr.Felix Parfum en Instagram Mr.Felix en YouTube yo soy Roberto Larcon sean bienvenidos todos y todas a Primalcent por esto que bonita foto de la miniatura I know que bonita I know nos vemos después bye bye bye